Hola que tal como están amigos de Global Drive, espero que se encuentren super bien, saludando a todos nuestros nuevos suscriptores desde el año 2022 que no aparecía, pero era porque ustedes saben que nos dedicamos al deporte, pero bueno este video es para que todos ustedes me conozcan, yo soy Global Drive y bueno vamos a tener muchas cosas interesantes en el 2023, suscríbanse aquí a Youtube Global Drive pues para que ustedes ayuden a que esta comunidad crezca y conozcamos a más amantes de los animales, yo soy Global Drive, suscríbanse y nos estamos viendo en los siguientes videos y también quiero invitarlos a que vayan ahorita y nos dejen un comentario y que piensan de los shorts que estoy subiendo ahorita o los videos cortos aquí en Youtube. Y bueno, un saludote a todos los nuevos suscriptores de Global Drive, suscríbanse, tenemos que llegar a 6000 y hay rifota, cuando lleguemos a 6000 suscriptores va a haber una rifa interesante para todos ustedes aquí en Global Drive, cuídense mucho, bye, nos vemos.